en el Valle de México y en varios estados del país. En total son 10.3 millones de usuarios que se quedaron sin energía por una falla en el sistema eléctrico nacional, según la Comisión Federal de Electricidad. El apagón se registró a las 2.28 de la tarde y la energía eléctrica se restableció dos horas después. La falla se originó por un desbalance del sistema nacional que sacó de operación a 16 centrales eléctricas del país. Las causas de este desbalance aún son investigadas por la Comisión Federal de Electricidad y también por personal del Centro Nacional de Control de Energía y mañana se van a dar a conocer los detalles. Lo que representó esta afectación fue el 26 por ciento de lo que teníamos, lo que estábamos consumiendo en ese momento a las 14.28, representó el 26 por ciento equivalente más o menos a lo que consume el Valle de México. ¿Qué tan comunes? Estos no son comunes estas fallas, son fallas en donde operan esquemas de protección del sistema. Y justo por este apagón los memes no se hicieron esperar. A los pocos minutos del apagón estas imágenes ya estaban circulando en redes sociales, ahí las tiene desde Felipe Calderón hasta Yuri con el famoso apagón. También se utilizó a Manuel Barclay y la caída del sistema en estos memes. ¡Gracias! ¡Gracias!